Con su permiso, diputada presidenta, mesa directiva, público que nos acompaña, compañeros diputados. El día 5 de junio, martes pasado, se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. Por cuestiones de agenda, no pudimos estar presentes y considero que nos debemos de manifestar, como bancada verde, como Congreso del Estado, ante una situación y una crisis que se está viviendo global. No es casualidad que casi en la misma fecha, en Chiapas, ha entrado otro fenómeno natural, como fue Bárbara el año pasado, y ahora con esta depresión, que también tuvo consecuencias, paraliza la economía y sobre todo, sobre todo, a los más pobres, los deja más pobres. Quiero leer un documento que fue girado a nivel nacional por la Secretaría del Medio Ambiente, la Semarnap, y que dice lo siguiente. En el Día Mundial del Medio Ambiente, tenemos un planeta pequeño para el universo, grande para nosotros, pero en cualquier caso, único. Un planeta magnífico, que nos ofrece los recursos necesarios para la vida y que nos permite moldearlo y utilizarlo, pero que es único, finito y frágil. No tenemos otro, es nuestro hogar, pero está seriamente amenazado. La escasez de agua de calidad provoca enfermedades cada vez más comunes, como la disentería, el cólera o el tifos. El problema afecta especialmente a niños, mujeres y ancianos. La diarrea ocasionada por beber agua en mal estado es la primera causa de mortalidad infantil. En los países en desarrollo y por delante de enfermedades como el SIDA o la malaria, 4 millones de niños mueren al día por pobreza hídrica en el mundo. La UNO estima que unas 42 mil personas fallecen cada semana en todo el planeta, debido al agua de baja calidad y a la ausencia de un sistema de saneamiento adecuado. Más de 2 millones de personas mueren cada año en el planeta por causas relacionadas con la contaminación atmosférica. Los cálculos del panel intergubernamental para el cambio climático señalan que para el 2100 la temperatura de la superficie planetaria se incrementaría entre 3.7 y 7.8 grados centígrados, es decir, 3 grados más del peor escenario posible estimado para ese grupo en su reporte de 1990. Pero no es necesario esperar un siglo para vivir los efectos del calentamiento del planeta. Un reporte de la NASA, publicado el 12 de mayo pasado, señala que la contracción de las glaciares en la Antártida Occidental ya cruzó el punto de quiebre y este ahora es irreversible e imparable. El exponencial crecimiento demográfico de la especie humana, que en los últimos 150 años ha elevado de 1.000 millones a más de 7.000 millones de habitantes, una presión constante sobre los recursos del planeta. Sin embargo, son otros dos incrementos, el económico y el tecnológico, los que entran en conflicto más frontalmente con el futuro de la vida en la Tierra. El crecimiento económico ha supuesto esquilmar los recursos del planeta a un ritmo superior al derivado del aumento poblacional. La evolución de nuestras tecnologías nos han proporcionado las herramientas necesarias para una mayor destrucción, pero somos nosotros, todos nosotros los que elegimos la destrucción. Somos los primeros humanos en la historia que respiran 400 partes por millón de CO2. Vivimos en una sociedad consumista que paradójicamente produce más de lo que consume. Y al mismo tiempo permite que millones de personas padezcan hambre. Actualmente, los seres humanos tiramos a la basura el 35% de los alimentos producidos para sostener este ritmo de consumo en los siguientes decenios. Necesitaríamos más de un planeta, 1.5 planetas Tierra, para ser más precisos. En Chiapas tenemos, como en todo el país, estas mismas amenazas. Las selvas y bosques, los ríos y mares son amenazados por nuestra actividad y consumo irrefrenable. Las áreas naturales protegidas, como las de Montes Azules y las del Cañón del Sumidero, son amenazadas seriamente y por quienes quieren destruirlas a cambio de un beneficio fácil e inmediato. Y a costa de los últimos reductos de biodiversidad, capital natural, fuente de conocimiento y pulmones de nuestro planeta. Pero no, este es un discurso apocalíptico. Tenemos alternativas que hemos ido construyendo. La inteligencia humana, su mayor característica y su ventaja competitiva respecto de las demás especies, junto con el instinto de conservación, nos impulsan a generar tecnologías, actividades, prácticas que permiten producir energía limpia para todas las actividades posibles. El transporte, la producción industrial, la producción agrícola y pecuaria, las actividades del hogar, el entrenamiento, el entretenimiento y la educación, etc. Tenemos alternativas para producir alimentos, pero para todos los seres humanos, como alimentos sanos, nutritivos y sin contaminantes. Tenemos alternativas para generar menos residuos sólidos y menos residuos peligrosos. Tenemos tecnologías para no contaminar el agua y para hacer potable el agua contaminada, para llevar el agua limpia y potable a todos los habitantes del planeta. Ahí están las soluciones que hemos generado con nuestra inteligencia y sólo hace falta que con esa misma inteligencia las pongamos en práctica. No como una moda, no como una dádiva, sino como una necesidad imperante en todas y cada una de nuestras actividades. Aspiremos a que las generaciones futuras vean a la nuestra, como la que tuvo la capacidad de detener y revertir una tragedia planetaria y le dio viabilidad y futuro a la vida humana y a muchas otras formas de vida en la Tierra. Aspiremos a que nos vean como la generación que cambió su forma de hacer y de pensar, de inmediatismo y el egoísmo, a una forma de hacer y de pensar con el compromiso planetario, con solidaridad transgeneracional y global, con visión de largo plazo. Eso es un informe que se dio y creo que valía la pena comentarlo y que quedara estampado, ¿verdad?, en esta oportunidad que tenemos como seres humanos y hoy como legisladores en el tema de medio ambiente para que hagamos la reflexión de lo que se está haciendo. Tenemos que reconocer que el Estado de Chiapas hoy es líder a nivel nacional en, es proactivo en iniciativas precisamente ambientales. Uno de ellas en la parte de educación, que es estratégica en cualquier pueblo, en cualquier civilización, en cualquier país, el tema de la educación. Y hoy es un tema que se está viendo para a nivel nacional poderlo replicar y quiere decir que vamos por el buen camino con el liderazgo que está haciendo el Ejecutivo del Estado, el gubernador Manuel Velasco. Se traen otras actividades que anteriormente se veían como algo normal pero que hoy están siendo finitas y atacadas en los tres órdenes de gobierno. Quiero reconocer al gobierno federal, a la Conagua, a la Semarnab, a la Profepa, a la CONAN, a la CONAFOR, por ese trabajo que se hace junto con el Estado, con la Secretaría del Medio Ambiente, el INESA y el Ejecutivo para poder tomar en Chiapas cartas en el asunto como temas delicados como es el Cañón del Sumidero, la contaminación. La primera junta intermunicipal será creada a partir del próximo mes y todo está como está planeado para poder coadyuvar con 16 ayuntamientos a quitar ese problema eminente que todos vemos año con año que es el arrastre de basura y que mucho lo originamos nosotros. El tema de la calera que va a ser desalojada y el próximo año ya no estará ahí y que es un grito de los chapacruceños, tus lecos y de la sociedad civil para que desalojen precisamente ese punto. Es un acuerdo también del Ejecutivo que se ha logrado tener después de décadas de lucha. El tema de la selva lacandona, compañeras diputadas, compañeros diputados, yo les pido que antes de que salgamos a receso hagamos un punto de acuerdo para que no se ceda un centímetro más de la selva. Un millón de hectáreas quedan en México de selvas altas. 650 mil están en Chiapas. De esas 650 mil, 300 mil ya están fraccionadas. Nos quedan 350 mil, que es una voluntad precisa de todos los ciudadanos de que ya no se trasloque, ya no se toque precisamente esa parte que hoy es uno de los pequeños pulmones que tenemos en Chiapas. Apoyemos al Ejecutivo y que salga y emane de acá un acuerdo para que no se ceda porque hay un conflicto actualmente y lo están ellos precisamente respondiendo como debe ser, con energía y sobre todo tratando de respetar lo que la naturaleza nos dio aquí en el Estado de Chiapas. Es cuanto, diputada Presidente.